Bueno, pues el crimen no paga. Así es, nosotros nos vamos ahora hasta China y vamos a conocer a una simpática y singular perrita. Centenares de focas bebé que han quedado totalmente desamparadas tras las fuertes tormentas que se registran en el mar de Frista, en Holanda, ahora tienen un nuevo hogar. El Centro Marítimo de Rescate acogió a estos pequeños mamíferos que perdieron a sus madres. El personal los alimenta con mucha paciencia y a sí mismo los coloca en piscinas especiales para que se recuperen. Estos tres pequeños tigres estuvieron a punto de morir debido a que su madre los rechazó, pero gracias a los cuidados de esta perrita aún viven. Ellos se encuentran en una reserva de vida silvestre en China. Los tigrillos blancos ahora no se quieren separar por ningún instante de su nueva mamá, una perra de raza pastor alemán que los amamantan sin prejuicios, demostrando su don de madre. Y una original carrera de camellos se llevó a cabo en los Emiratos Árabes, donde a pesar de las altas temperaturas, estos bromedarios demuestran que no son tan lentos como parecen. Los locutores del evento muestran una expresión emocionante a la hora de narrar la carrera, la cual es una de las atracciones preferidas de miles de turistas. ¡Gracias!